En Notitra Baila seguimos en busca de la información. El día de hoy estamos con Jorge Iván López Jaramillo, que nos va a acompañar a hacer un recorrido por la sala de urgencias del hospital Pío Décimo, donde vamos a ver cómo es la atención de los pacientes no COVID y también los pacientes COVID. Claro que sí, Pablo Mario. Gracias por estar aquí en el hospital Pío Décimo de la Trabaila. Yo soy Jorge Iván López Jaramillo, efectivamente el encargado de las comunicaciones de la institución, de este centro asistencial. Conmigo vamos a hacer un recorrido por la sala de urgencias, por el sector o el área de urgencias, para conocer cómo es el proceso de atención, cómo se manejan los protocolos de bioseguridad y todos los procedimientos que allí se realizan con la comunidad que asiste a nuestro hospital. Cuando ingresa el paciente, como tal, al servicio, en la entrada se le realiza un anamnesis, unas preguntas en donde al paciente se le pregunta si ha tenido tos, dificultad respiratoria, picos febriles o alguno de los síntomas como tal respiratorios. Si el paciente confirma alguno de estos síntomas, pasa a este triage, en donde es valorado por el médico, se le toman signos vitales y como tal el médico confirma si es paciente respiratorio o no. Posterior al triage del paciente respiratorio, pasa a este cubículo de pacientes respiratorios, como tal el aislamiento, en donde al paciente ya se le suministran medicamentos y se le realiza toma de hisopado. En el momento no tiene la debida cortina porque se acabó de hacer una desinfección, pero como tal debe tener la cortina y una sábana desechable. Inmediatamente egresa el paciente del servicio, debe ser una desinfección general del cubículo, ahí es donde se ubica como tal el paciente y se le realizan todos los procedimientos. En el hospital Pío X del municipio de La Tebaida, en el marco del creciente número de casos de COVID-19 que se viene presentando en nuestro municipio, estas son las medidas que se están tomando en el hospital. La puerta principal de urgencias que todos conocemos es la sesión de COVID. Por aquí solo entran pacientes posibles COVID o con problemas respiratorios, que puedan llegar a aparecer en COVID, solo entran por acá. Se toca la puerta y una persona aquí adentro le enruta y le hace unas preguntas para saber si entra por acá o entra por esta otra puerta donde atienden las urgencias totalmente normales, dolores de cabeza, dolores abdominales, que también representan urgencias, pero por aquí se manejan para estar separados los pacientes respiratorios y los pacientes de urgencias generales. El hospital Pío X continúa elaborando de la mejor manera posible bajo la situación actual de emergencia sanitaria que tenemos por la pandemia de COVID-19, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, ajustando todos esos procedimientos para que aquí haya atención adecuada, oportuna, eficiente y muy segura. Y el mensaje del señor gerente, el doctor Leonardo Ficino Páez, es que cada día estamos trabajando en un mejoramiento continuo para atender de la manera más eficaz, de la mejor manera, a los que va a ir bien, y a los que necesiten de los servicios de este importante centro asistencial.